Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya a todos, a todas. Secretario General de Presidencia del Gobierno, Presidenta de Patrimonio Nacional, Subsecretaria, Secretario General de Cultura, Presidente del COE, querido Alejandro, Presidente del Comité Paralímpico Español, querido Miguel, Presidentes de Federaciones, Asociaciones Deportivas, de Clubes Deportivos, veo también alguna amiga diputada, amigos y amigas, los que nos seguís por streaming, y permitidme que haga tres o cuatro consideraciones breves, pero necesarias, en este día importante para el deporte español. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a esta casa. En primer lugar, quiero dar las gracias, sinceras, sentidas a Irene, gracias, gracias de verdad, por tu trabajo durante este año. Ha sido un año muy difícil para todos, muy especialmente para el deporte y la cultura, y en este contexto de pandemia, de dificultades objetivas, de mucha dificultad para conciliar nuestras obligaciones en el combate contra el virus y mantener vivo el deporte y la cultura, pues has hecho un trabajo excelente, yo quiero reconocerlo. Hemos sentado algunas bases importantes, importantes que ahí quedan, por ejemplo, el impulso al deporte femenino. Saben ustedes que los presupuestos del Estado recogen una subida de más del 500% en relación con los anteriores, en el deporte femenino. Hemos creado un observatorio de igualdad, que lo teníamos ya en cultura, pero que no estaba en el deporte y que nos va a permitir realizar diagnósticos y proponer también medidas para avanzar en la igualdad de género y en la reducción de la brecha entre hombres y mujeres también en el deporte. Quiero también poner en valor la importancia de que la Liga de Fútbol y la ACB de Baloncesto hayan estado activas, vivas. No ha sucedido así en otros países de Europa. Es verdad que ha sido sin público, ya vendrá, pero hemos conseguido entre todos mantener viva las competiciones de baloncesto, de fútbol, la Liga de Fútbol, la ACB de Baloncesto, también otras competiciones en el balonmano y en otros deportes. Y lo hemos hecho con un equilibrio complejo, siguiendo tres criterios que yo creo que debo también subrayar. Por supuesto, el combate contra la pandemia, la defensa de la salud, el derecho a la salud de todas las personas, en el marco del estado de alarma, que nos ha permitido también garantizar los derechos y libertades de todos, y buscando también esa idea de deporte seguro y de deporte necesario. Me parece que eso era fundamental, combinado, y por tanto abierto, combinado, o activo, mejor dicho, combinado con las ayudas necesarias. Ayer aprobamos en el Consejo de Ministros 16 millones de euros para los deportistas en las competiciones internacionales, y pronto vamos también a dar algún paso más en relación con la Liga Sobal de Balonmano y con la Liga ACB de Baloncesto. Y luego, lo ha dicho José Manuel Franco, están también ahí los fondos de recuperación, de resiliencia y de transformación, las tres palabras juntas tienen mucho sentido, también para el deporte. Y debo ahí decir que efectivamente una de las diez políticas tractoras, como ustedes saben, son las industrias culturales y las industrias deportivas, que fue una decisión personalísima del presidente del gobierno, que pone de relieve también su compromiso con la cultura y con el deporte, y que ha supuesto en el diseño inicial que hemos hecho desde el Ministerio y desde el CSD, pues que de los tres tercios, digamos, de estos fondos, uno, 300 millones de euros para los próximos dos años, 21 o 23, sean para el deporte. Por tanto, es una apuesta fuerte y estas bases están puestas y me parece que tenemos un futuro por delante óptimo en relación con el apoyo que merece y que debemos dar al deporte. Tenemos también otros desafíos por delante, algunos los ha anunciado ya José Manuel Franco, la ley del deporte, la ley de antiropaje, la ley de profesiones deportivas. En el marco de eso tenemos que diseñar, presidente del COE, un gran modelo del deporte español para los próximos años. Habló de lustros y de decenios. De ahí debe derivar también lo que hemos llamado el estatuto del artista, perdón, del artista en la cultura y del deportista. Que tiene mucho que ver, porque hay muchos elementos comunes que les dé a los deportistas en este estatuto del deportista seguridad jurídica, que sea una suerte de carta de derechos y deberes que les permita también, por ejemplo, pues afrontar su nueva vida después del ejercicio profesional en el ámbito laboral, en el ámbito formativo, también durante el desarrollo del deporte en el momento en que estar activos. Me parece que tenemos ahí un desafío importante y lo vamos a afrontar. Y luego quería también, por supuesto, dar la bienvenida a José Manuel. Yo recordaba cuando venía para acá esa idea del maestro de Emilio Lledó cuando habla de la semilla del tiempo y de la continuidad, aunque estando en un ámbito deportivo podíamos hablar de los relevos y del paso del testigo, de las carreras de relevos. Esto es un proyecto de equipo, es un proyecto colectivo. Yo siempre digo también que la política tiene mucho de deporte de equipo. Lo importante no es dónde juguemos, en qué posición juguemos, sino que al final el resultado sea óptimo en relación con los fines que se persiguen, con los valores que se defienden, y con los principios que se defienden, y yo creo que eso está garantizado. Luego quería también, por eso vincular, lo ha hecho un poco también José Manuel en su intervención, esta idea de deporte y valores. Lo digo mucho. Y por tanto cultura. A veces cuando me preguntan qué tiene que ver la cultura y el deporte, pues todo, mucho. Porque lo que les une es esa idea de valores, de valores compartidos, el fair play, el juego limpio, el respeto al adversario y al compañero, el trabajo en equipo, el espíritu de sacrificio, de esfuerzo, la solidaridad, que son valores de toda sociedad justa y bien ordenada. Los que me conocen dirán que me repito, los que no, pues lo dirán por primera vez. Yo suelo citar siempre aquí un pasaje del libro segundo de la retórica de Aristóteles, cuando decía que hay dos tipos humanos incompatibles con la solidaridad y con la justicia. Decía, aquellas personas que tienen una excesiva opinión de sí mismas, por tanto son tan egoístas que no empatizan con el sufrimiento de los demás, y aquellos que tienen demasiado miedo y por tanto tampoco pueden empatizar con los otros que sufren. Bueno, yo creo que el deporte reúne, y nuestros deportistas españoles reúne valentía, la valentía de la competición y la solidaridad del trabajo en equipo. Y me parece que eso también está aquí de manifiesto. Y luego termino con unas palabras también de reconocimiento a José Manuel. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos apreciamos desde entonces, desde el principio. Es un trabajador incansable, un trabajador concienzudo, comprometido, que tiene una enorme experiencia política, parlamentaria y también el Partido de Madrid, lo cual no es mala escuela, tiene una magnífica también experiencia de gestión en la delegación del gobierno, y hablo por experiencia porque yo también pasé por ahí, y toda esta experiencia es fundamental para una tarea necesaria siempre, que es la del diálogo y la negociación, él lo ha dicho. Es verdad que lo va a saber José Manuel, Irene lo sabe, el mundo del deporte es un mundo de valores y de nobleza, y por tanto la negociación siempre es una negociación muy limpia, pero es verdad que hay que hacerla, y por tanto creo que esas virtudes tuyas, junto con tu pasión cívica y con tu compromiso social, me parece que son muy importantes. No voy a hablar de tus gustos deportivos, que son muy buenos, pero lo dejo ahí para que nadie nos atribuya ninguna. Tienes criterio deportivo, futbolísticamente hablando. Bueno, y termino, termino si me permiten con una cita de un autor, de un escritor inglés, católico, Chesterton, en su ética en el país de los elfos, que es un pequeño relato con mucha enjundia, decía que la mejor prueba de la felicidad es la gratitud, y por tanto yo quiero daros las gracias. Gracias Irene, gracias José Manuel, gracias José Manuel, gracias Irene, gracias a todos vosotros, somos un equipo, tenemos Tokio por delante, vamos a ganar, lo vamos a hacer en buena lid y por tanto adelante que tenemos muchos proyectos de futuro muy ilusionantes. Gracias a todos.